Aquí, yúbole amigos de YouTube, bienvenidos a la primera review en español del ZT Blade A7 2019. ¡Comenzamos! Si lo vemos físicamente, vemos que tenemos en la parte de arriba la cámara frontal en el notch tipo gota y sus respectivos sensores, también el auricular para llamadas, la pantalla también que tenemos al frente de 6.088 pulgadas, puerto micro USB y micrófono en la parte de abajo, en la parte izquierda tenemos lo que es la bandeja para la SIM y la micro SD, en la parte derecha tenemos los botones de bajar y subir volumen y un botón power en color rojo, parte de atrás cámara de 16 megapíxeles, flash LED, en la parte de arriba tenemos el jack de audífonos de 3.5 milímetros, en la parte de abajo o más abajo tenemos el altavoz, y eso sería lo que tenemos en cuanto a su diseño, les puedo decir que el dispositivo se siente bastante bien construido y no cruje ni nada por el estilo. Vamos a pasar rápidamente a lo que es el software de este dispositivo, vamos a tener un dispositivo más o menos actualizado, porque vamos a tener la versión de Android 9.0 edición Pi, ya sabemos que la más reciente es la Android 10, y dudo que este dispositivo se vaya a actualizar a esa versión, pero me parece a mí que está bastante bien considerando sobre todo el precio de este dispositivo. Dentro de esta capa vamos a ver que prácticamente es Android puro, y vamos a tener unos cuantos añadidos interesantes, como por ejemplo vamos a ver que tenemos por acá pulsar doble toque para poder despertar la pantalla al estilo LG, también vamos a tener algunos otros añadidos que vamos a encontrar dentro del software, como lo son, la personalización de las teclas, la vamos a buscar por acá, aquí tenemos, vamos a poder elegir o agregar otro tipo de teclas en nuestra barra de navegación, o incluso vamos a poder modificarla, como podemos ver aquí, para que la podamos controlar mediante gestos, y la verdad que a mí no me gustó para nada y lo sentí bastante incómodo, y otra de las funciones que vamos a tener que viene de Android Nougat, que es la famosa multiventana que obviamente no podía faltar, y también funciona a la perfección como podemos observar, y serían de los pocos añadidos que tenemos en el software. Si hablamos de la pantalla, vamos a tener una pantalla como les mencioné en el inicio, de 6.088 pulgadas, resolución HD, acá estamos en un video de YouTube, vamos a ver que la máxima resolución que podemos elegir es 720, también vamos a poder hacerlo a 60 cuadros por segundo, vamos a tener que hacer un pinch to zoom para poder ver el contenido en pantalla completa, y ya hablando de lo que es la calidad de la pantalla, me parece aceptable, siempre estamos contextualizando el precio, y lo que sí me parece muy malo es el altavoz de la parte trasera, que prácticamente no tiene graves, y además con los auriculares tampoco se escucha tan bien, y esas serían de las quejas que tengo, ángulos de visión sí están bastante aceptables, sobre todo considerando el precio como les repito. Cámara principal de 16 megapíxeles y una frontal de 8, es la configuración que vamos a encontrar en este dispositivo, aquí estamos ya dentro de la aplicación de la cámara, en donde vamos a ver que tenemos algunos modos, como por ejemplo el modo HDR, un modo belleza también, dentro de esta aplicación vamos a poder encontrar también un modo profesional, por así decirlo, sin embargo no está tan completo, no nos deja modificar tantos parámetros como yo hubiese querido, dentro de esta aplicación vamos a poder también aplicar unos filtros en tiempo real, para poder tomar nuestras fotografías, algunos están bastante bien, otros no tanto, y si vamos a la configuración vamos a ver que también podemos grabar un video a 1080 a 30 cuadros por segundo, aquí tenemos la calidad de la cámara que es de 16 megapíxeles, pero como siempre los mejores jueces son ustedes, les voy a mostrar unas cuantas fotografías y un video que logré grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo, así que adelante. Acá estamos viendo ya las fotografías con la cámara principal de 16 megapíxeles, quede mencionar que la calidad real son 13, pero está interpolada hasta los 16, podemos ver que el nivel de detalle está bastante bien a mi punto de vista, lo que si no está tan bueno es el rango dinámico, pero obviamente para eso vamos a tener lo que es el modo HDR, que va a permitir que nuestras fotografías salgan más equilibradas a contraluz, podemos ver que la calidad está bastante decente, para tener 16 megapíxeles pues obviamente no es la mejor del mercado, pero obviamente pues tomando en cuenta el costo me parece a mí que está bastante bien, podemos enfocar objetos cercanos pues con bastante facilidad como podemos ver con este muñequito, también fotos nocturnas con flash, el flash ilumina bastante bien, y la cámara de selfies que es de 8 y ustedes ya están viendo la calidad de ella. Y en cuanto al video no tenemos estabilización, es a 1080 a 30 cuadros por segundo y pues está simplemente aceptable, podemos usarlo para grabar uno que otro video casual para alguna red social, y eso sería lo que tenemos en cuanto pues a la cámara de este teléfono. Si eres un amante de las redes sociales este teléfono te va a venir de maravilla, ya que aquí estamos viendo que estamos dentro de la aplicación completa de Facebook, que todos ya sabemos que no es la aplicación más optimizada del mundo, de hecho a muchos dispositivos les cuesta demasiado correr esta aplicación, también vemos que podemos correr Instagram de manera muy fluida, y prácticamente podemos correr cualquier tipo de red social en este teléfono sin ningún tipo de inconveniente, y eso me ha parecido bastante bien porque hay personas que no les interesa más que eso, y en ese sentido pues todo perfecto, incluso la aplicación de YouTube también no vas a tener ningún tipo de problema para ver tu contenido en alta definición. Y los juegos no se podían quedar atrás en este dispositivo, para eso me di a la tarea de instalar estos cuatro que estás viendo tú en pantalla, así que en este momento te dejo unos clips que logré grabar para que veas cómo te corren estos juegos. ¡Adelante! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y algo que olvidé mencionar es la batería que lamentablemente no es tan buena como yo hubiese deseado, por lo menos para mi uso, pero me parece a mi que para una persona con un uso más promedio le irá bastante bien. Y bueno, eso era lo que les quería compartir en este pequeño video. Si el video les gustó ya saben que pueden indicarlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima y muchas gracias.